Gracias por estar hoy acompañándonos, agradecerle a Juan Cabandié. Venimos trabajando juntos en equipar a nuestros recicladores, nuestros cooperativistas, trabajar sobre políticas públicas educativas en nuestros colegios, en nuestros jardines comunitarios. Son herramientas fundamentales para que ellos puedan autofinanciarse, para que ellos consigan el traslado de estos camiones que vemos acá, que puedan trabajar con mejor maquinaria. Muchísimas gracias por haber tomado la responsabilidad de cuidar un Lomas de Zamora y convertirla en un municipio más sustentable. Muchísimas gracias a todos. Quiero felicitar al Intendente de los Domenses por la gestión ambiental que vienen desarrollando. Quiero agradecerles, quiero felicitarlos por lo que vienen encarando en el municipio. Esperemos que sea bien utilizado, bien aprovechado y que esto genere una mayor conciencia ambiental de todos los Domenses. Gracias. 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 Gracias.